Tú no eres la indicada para esta situación Oh no, no baby, no baby no Quiero que jamás te vayas ¿Qué tal amigos de Locos por el Claudio? Les voy a presentar esta instalación que luce un Beatlet modelo 2013 ¿Qué les parece el display que le hicieron? Para la instalación del equipo del Claudio Este amplificador son cuatro canales me parece Aquí es el que se encarga de alimentar los medios y tweeters Y para este par de subwoofers de 12 pulgadas de la marca FOCA Le pusieron este amplificador de la marca mexicana Suono Ahí se alcanza el modelo que es un 300F.2 Y aparte en el display He dejado un espacio para el tanque del sistema de suspensión que es iCliff A este Beatlet también le cambiaron las bocinas de las puertas Por unas igualmente de la marca FOCA de dos vías ¿Qué les parece el diseño del display? Aparte es una navesota porque tiene muchos accesorios del mercado secundario Como las carcasas de los espejos Vean sus rines En general el auto está muy completo Ahí se ve como le instalaron el ecualizador en el tablero Vean el diseño de sus asientos En general tiene un trabajo de personalización muy 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 padre Y obviamente complementado con un buen sistema de caramelo Yo ya estaba en un lugar donde no debería de estar El bebé me dice que ciencia no sé quién es Juntos que en mi vida te había visto, guay, mujer Tú no eres la indicada para esta situación Quiero meter, ya no vea nada Solo en la mesa con una cerveza Sin poderme secar tu casa Voy a apoyar, tomar mi cerveza Y un trago es el fondo Claro que sí, mami, ¿qué le respondo? No, 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 no Quiero que jamás te vayas De aquí, de mi habitación Que jamás te vayas De aquí, de mi habitación Oh, no, oh, baby, no Porque hoy todo se me escapa Como toda la noche Se ocultaba el sol y ya no podía